Tomar alguna medida en aquellos lugares donde se identifiquen variantes de preocupación o interés que sabemos son más transmisibles y también han reportado mayor letalidad. Esas medidas entraron en vigencia el viernes y el miércoles se decidió incrementar, intensificar esas medidas, especialmente en el aglomerado urbano más grande de Argentina y uno de los cinco más grandes de Latinoamérica, porque se vio un aceleramiento del número de casos. Se vio que el aumento del número de casos fue exponencial y eso ponía en riesgo concreto la posibilidad de dar respuesta al sistema de salud. Entonces, independientemente de que las medidas que se implementaron el viernes anterior, vamos a ver el impacto en 7, 10 días de su implementación, la decisión de intensificar esas medidas fue justamente porque en este aglomerado urbano la dinámica de transmisión, la velocidad de transmisión y el riesgo que eso implica se aceleró y es por eso que se tomó esta decisión. Muy importante esa aclaración y muy importante también contar por qué se tuvo en cuenta esto en relación a algo que figura y que consta en el decreto de necesidad de urgencia y hemos intentado explicar permanentemente, y es una gran oportunidad para volver a remarcarlo, que no se trata del riesgo individual de asistir a un establecimiento escolar donde se cumplan los protocolos, sino que se trata de un riesgo colectivo en un aglomerado urbano con una transmisión comunitaria intensa, con una velocidad de contagios acelerada donde la movilización de personas implica un riesgo aumentado independientemente de la actividad que se realice y del riesgo individual de esa actividad. Eso significa que necesitamos disminuir la circulación de personas para poder disminuir la transmisión del virus, no se busca con estas medidas intensificadas, focalizadas y transitorias, no se busca que desaparezca el virus o que disminuyan los contactos porque eso no es viable en este contexto, en esta dinámica, en esta velocidad de transmisión y con estos números de casos, lo que buscamos es disminuir la velocidad con la que se están presentando los contagios y la velocidad con la que están ingresando las personas a las terapias intensivas. Ese es el objetivo que nosotros estamos teniendo en este momento. Estamos en una situación diferente del año pasado, de la primera ola. nuestra primera ola fue en un tiempo más prolongado, un número de casos menos importante y lo que estamos viendo ahora es ese pico que ha hecho que desborden sistemas de salud mucho más robustos que el nuestro. Nosotros estamos buscando que se reduzca esa velocidad y ese es el motivo sanitario de esta decisión que no se contrapone con ningún otro derecho ni lo impide porque el resto, digamos, las actividades son muy específicas en función de la circulación de las personas. Muy importante decir que esta medida se toma en ambas porque es donde se está sucediendo el epicentro de la pandemia y lo vimos el año pasado y lo vemos en el mundo. Los grandes aglomerados de los países son los que luego distribuyen los casos a otras jurisdicciones y a otras provincias. Tomando las decisiones acá y disminuyendo la circulación en el AMBA, estamos protegiendo a los argentinos y las argentinas de otras jurisdicciones minimizando el riesgo de llegada del virus. Recordamos nuevamente que el DNU vigente le da la potestad a gobernadores, a gobernadoras, a intendentes, a intendentas a poder implementar medidas oportunas en cada uno de sus municipios, de sus provincias para minimizar la posibilidad que esto suceda. Estamos viendo un aumento en todo el país pero la realidad es que es a expensas del AMBA y la velocidad de aumento no es la misma en las jurisdicciones que en el AMBA, por eso la oportunidad de control más precoz en las jurisdicciones es también real y es lo que incentivamos a cada persona. Las personas donde vivan, donde su lugar de residencia, es muy importante que puedan evaluar esa situación epidemiológica, que consulten a las autoridades y que sepan cuáles son las medidas en su situación local. El AMBA no es todo el país, así que ese es otro mensaje muy, muy importante. En relación a la vacunación, contarles, lo venimos también comentando en estos últimos días, Argentina ya recibió casi 9 millones de dosis de vacunas, se han distribuido, superamos los 8 millones de dosis distribuidas, 8.047.508 dosis distribuidas, se han aplicado más de 6 millones y medio de dosis, de las cuales 5.709.022 son primeras dosis, tenemos a nuestro personal de salud en un porcentaje muy alto que ha recibido la primera dosis, más del 95% y el 60% ha completado su esquema, tenemos 3.767.225 personas mayores de 60 años vacunadas y alrededor del 70% de los mayores de 70 años están vacunados con la primera dosis. Así que en ese sentido, la campaña de vacunación está en marcha, la campaña de vacunación se sostiene, seguimos recibiendo dosis y se han distribuido en este último fin de semana y entre hoy y mañana, un porcentaje muy importante de las dosis que se han recibido en los últimos días, tanto del mecanismo COVAX, 864.000 como de la Federación Rusa, la vacuna Sputnik V, que recibimos 800.000 del componente 1. Contarles, porque es una pregunta frecuente, que la distribución es en función, por supuesto, de la capacidad de recepción de las provincias y si no distribuimos el 100% de las dosis es porque se va distribuyendo en forma escalonada a medida que se distribuye y se van aplicando las vacunas y, como siempre decimos, el estoque estratégico del Ministerio de Salud de la Nación es relevante para dar respuesta a situaciones inesperadas que se han dado, hemos visto cómo ha sucedido en Chubut, hemos visto la necesidad de fortalecer algún aglomerado urbano.